Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, así es cierta, que me fallaste Aún que nadie te amará, y tú al que yo Quiero esto de razones para desmeneciarles Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Te encuentres gloria y te dándome En tu memoria me morre a mí Me diría que te pregúe que no te quise Dile, es que me engañaba que fui lo peor Y en el resto de razones para desmeneciarles Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Te encuentres gloria y crees que una luz En tu memoria me morre a mí